El oficio de la casa, dejar limpio toda esta cocina Ahí la sopita de mi clove Ay, no hay nada, mucha pena porque ya puedo terminar de hacer todas estas cosas Ayudar aquí en el hogar, me dedicaré Y ahora mismo Y ese trabajo que es, gracias a Dios ¿Qué es esto? ¿Quién es que te estás hablando? Ay mi amor, tengo una gran noticia, estoy feliz Y nos ayudó a armar todo esto, te lo imagino, ¿sabes por qué mi amor? Porque la verdad que, ya la verdad mi amor A veces me aburro, es que estoy en casa, yo solito, yo sé que tú me acompañas Bueno, yo sé que no estoy aburrido porque hago muchas cosas, limpio, arreglo todo Ay mi amor, he conseguido trabajo ¿Qué? ¿En qué momento tú haces el currículum? Ay mi amor, dejé el currículum al vecino colombiano, que él es de amigo ¿Usted que está trabajando? Él me dijo que trabaja en una empresa galesa de hierro, metal Él, que está metiendo cosas en la cabeza Y le dejé el currículum y me aceptaron, mi amor Y la semana que viene ya entro ¿Sabes mi amor? Tengo el sueldo Ay, ¿tú necesitas algo? ¿Te falta algo? ¿Unos zapatos? ¿Una ropa? ¿Qué quieres? ¿Ya hay un cornel, el coche, las cosas? ¿Qué tú necesitas? Yo no entiendo Imagínate, Dios, yo me levanto temprano Porque es las nueve de la mañana de trabajar Me voy Me voy Trabajo todo el día Vuelvo ¿Qué más quieres? Si generamos dinero para estar tranquilo en casa ¿Por qué te tienes que ir a matar? Yo no lo veo normal Y aparte tú tienes que tener el rique ¿Quién va a cuidar a la niña? Porque bueno, la niña está de nueve de la mañana a cinco de la laborería Pero después de cinco a nueve, ¿qué? ¿Tú vas a sacar el sueldo para pagar a una persona? Y mientras la niña está chiquita Yo te he dicho Uno de los dos tiene que dejar el trabajar O tú y yo Si tú te vas a trabajar Yo tengo que dejar el trabajar O trabajar menos jornada Menos jornada Porque no podemos estar los dos trabajando De momento no Porque tengo una niña pequeña Así que yo no sé que tú te falta ¿Quién te está metiéndose en la cabeza? Ahora voy a llamar por teléfono a esa empresa A ver qué te están diciendo Que me molesté trabajar Tener mi nómina Todo eso Me parece muy bien Pero ahorita no es la manera Porque es una niña chiquitita ¿Y quién se queda con Claude? O se enferman y llaman rápido La laborería que hay que sacar ¿Qué tal? ¿Quién hace eso? Tú y yo no hemos sentado a hablar Y hemos dicho Uno de los dos tiene que dejar el trabajar O si no Yo me salgo a trabajar Y usted mantiene la casa al 100% Uno y otro Pero a usted no le hace falta nada Vive bien Llega con oro Va bien arreglado ¿Qué le hace falta? Si mira una cosa se lo compra Y si quiere otra se lo compra Yo trabajo lo suficiente para los dos ¿Por qué tienes que ir para allá? ¿Tú necesitas? ¿Necesitas? Entonces Bueno me parece muy bien Que tú te quieras realizar como hombre Y me parece bien Y un gesto espectacular De tu parte Y eso dice mucho de ti Porque siendo otros acopla Y no Tú estás buscando por la familia Pero en este momento Estamos pidiendo una niña pequeña Y de 5 a 9 ¿Quién se queda con Chloe Mientras yo trabajo? Entonces tenemos que organizarnos el horario Para ver como hacemos el tema de Chloe Por lo menos un añito más Que la niña esté un poquito más grande Que diga Me tocaron aquí Me cogieron acá Porque así Cuando están muditos A mí me dan cositas Dejar a las segundas personas Porque nadie como los padres Mejor que cuidar a sus hijos Así que O tú viste a trabajar Y yo me cego de trabajar Y tú sabes que Entonces vamos a generar Yo al ser autónomo Cuando un poquito más Pero a ti te hace falta Dime te hace falta No me hace falta Yo voy a hablar con esta persona Que te ha metido esas cosas En la cabeza Porque de momento Tú ya hemos quedado En un acuerdo Bueno Entonces Está muy bien Que quieras trabajar Y es una cosa muy bien Pero ahora no Porque estamos En un momento Que tenemos La niña así Un stand-by La verdad amor Después ¿Quién va a cuidar Después de las cinco Y pagar a otras personas Es que es carísima Esa es cuidadora Y claro Yo bajo Que yo tengo una agenda Yo tengo unas clientas Y yo en mi local Soy sola Y yo no puedo con todo Entonces O soy madre Y me retiro Y tú te quedas a cargo A la casa Y es la misma cosa Porque vas a ganar Un poquito menos el sueldo Y va a haber menos beneficio Y menos todo Pero bueno Si usted quiere Hacemos eso Podemos trabajar los dos Sí Porque mucha gente lo hace Mucha gente lo hace Pero en este momento Hemos dicho Que necesitamos tiempo Calidad Con nuestra hija Porque nos lo podemos permitir Cuando usted es momento Hay gente que no se lo puede permitir Porque tienen que trabajar los dos Sí Pero en el momento Estamos bien así Usted yo no veo que le falta nada También Te pones tu Netflix Está contento Yo quisiera estar en tu lugar Cambiamos el papel Entonces No mi amor Porque yo sí vivo cansada Porque imagínate Yo trabajo todo el día Vuelvo aquí a la casa Y yo también Entonces yo cambiamos los peles Yo me quedo aquí viendo Netflix Haciendo la casa Y lo voy a notar Bueno Seguirle dando mis platos Cocinando Y ahora mismo me va Me va Me va A ver ese teléfono Esa persona que está metiendo Esas ideas en la cabeza Más de mí Bueno, ahí Así que Dame el celular Voy a hablar con el vecino O sea, lo voy a marcar Y le voy a decir ¿Por qué te tiene que decir Esa cosa? Vecino Buenas tardes Bueno vecino Yo no le estoy diciendo una cosa Déjele estar metiendo esas ideas A él En la cabeza De que quiere trabajar A él no hace falta nada Yo no mantengo Y él tiene todo lo que quiere Ay mi amor Esa es lo que siento Que me hace cara Vecino El trabajo está muy bien Pero ahorita mismo Nos da un bañito O faltamos el trabajo De momento no Bueno vecino Pues nada Muchas gracias No, por qué haces eso Es por el bien de la comida Bueno, así limpia Ay, déjase La víctima Habla como si solo estuviera Limpiando aquí Mira Tú Háblate Juntas Cambiemos el trabajo Habla como Como si tú Fueras de limpiar Yo te he dicho Yo cocino por la noche Yo lo arreglo tal Pero como a ti te gusta comer Todo A montones Yo no estoy acostumbrada Así Entonces tú estás fregando Tu comidas Ni las mías No no soy Boas Joacob Si tú